El mundo es un teatro, y los hombres y las mujeres, meros comediantes. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Quién es? ¡Tu representante! Algo tienes que hacer, no tienes dinero. Consígueme un contrato para escribir mis memorias. ¿No es lo que hacen los actores acabados? Me empieza a costar diferenciar la escena de una obra de la vida real. ¿Se ha creído el grito que acabo de dar? Sí. Yo no. ¿Puedo probar otra vez? No, me he pasado. Vamos a mantenerle bastante ocupado los próximos 30 días. Pongamos que la terapia no me funciona. Me vuelvo a casa y me suicido. ¿Me devuelven mi dinero? Sería un anuncio... ¿De qué? Para la zona de... ¿Un crece pelo? ¡Tiene mi dignidad! Consígueme un anuncio que tenga pelo. ¡Mi pelo! Simon Axler, el del carisma arrollador. ¿Qué ha pasado? ¿Te quedas a cenar? Es hija de unos amigos. Ella ha tenido fantasías contigo desde la infancia. ¿Un cree que me ciega tu fama? Y es lesbiana. Una lesbiana que tontea conmigo. Cree que está a salvo, pero no. Cuando termine de jugar con usted, le despedazará. No sé qué me conviene. No sé qué no me conviene. He dicho que te bajas. ¡Vente conmigo! ¡No! ¿Vas a dejar de ver a nuestra hija? ¡Vuestra hija ya es mayorcita! ¡Y tú una antigüaya! Tres cuartos de lo que hacemos en la vida son errores. Lo recibo con esa amplitud de miras. Que me venga todo, lo que sea. Tiene un calmante, lo que le daría a un perro, pero para él diez veces más. Es una persona. Yo le he dicho que... No sé qué está diciendo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué estás diciendo? La sombra del actor. Ahí veíamos ese adelanto de esta película que se estrena esta semana y que, como siempre, damos la bienvenida a Fermín Martínez para que nos hable de ella y del resto de estrenos de esta semana. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Mira, hoy, ya que es San Jordi, he decidido que podíamos empezar repasando las películas con una peli basada en una novela. En esta ocasión, que es perfecto, viene al caso. Intento hilarla. Bueno, novela de Philip Roth, bastante prestigiosa, y que ha sido llevada al cine. Y yo creo que para los que... Vamos, la crítica viene a decir eso. Para los que no son muy fans de la novela o no han leído la novela, la película funciona muy bien. Si has leído la novela, pues bueno, siempre es difícil adaptar la película. Seguramente, seguramente. Pero bueno, tenemos de nuevo al Pacino, al Pacino más histriónico, que nos gusta tanto. Estábamos comentando además que no tiene a su doblador habitual. Habitual, ¿no? Bueno, ya has visto un poquito de qué va. Es un poco un actor ya pues como mayor, al que solo le ofrecen. Ya sabes que no hay papeles para la gente más mayor. Ya no hay papeles. Y bueno, pues al Pacino ya ha caído en uno de esos momentos en los que ya casi casi te anuncian, te contratan para vender crece pelo, ¿no? Por ahí tenemos también el amorío con una chica, que es Greta Gerwig, que además es una gran musa de todo el cine Mumblecore, que es un cine Mumblecore, es un cine que surge un poquito de cineastas de Nueva York, cineastas muy independientes, son películas hechas con muy pocos presupuestos y es un poco la puesta de largo, la puesta en una película ya un poquito taquillera de Greta Gerwig, lo cual pues es una alegría también. Detrás de las cámaras, Barry Levinson, que también es un director pues ya, fíjate un poquito, pues debe tener la edad de Al Pacino o por ver la edad que Al Pacino tiene en la película. Tiene 73 años ya, es un director que ha hecho montones de películas, algunas... Destacadas. Sí, muy destacadas, algunas me gustan muchísimo, otras me gustan un poquito menos, pero es verdad que ha tocado todos los palos. Hizo Reitman, hizo Good Morning Vietnam, ha trabajado con los actores más grandes desde los 70 hasta la actualidad, incluso hizo cine de ciencia ficción, hizo aquella película Esfera, que la verdad que estaba bastante bien, incluso ha hecho cine gamberro, comedia, con aquella película NVIDIA, aquella película con Jack Black, que era un inventor, inventaba un spray que hacía desaparecer las cacas de los perros, una cosa como muy loca. Entonces, bueno, en esta película yo creo que ha encontrado a un Al Pacino con muchas ganas de ser divertido, de ser gracioso, y bueno, puede ser una de las pelis interesantes desde el fin de semana. Nos reiremos y vamos a verla, por tanto, ¿no? Yo creo que sí, 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 sí. Recomendada. La apuesta la apuntamos para verla. Está me la apuntó, entonces. Tú irás por lo que veo, ¿no? Sí, yo voy a ir a verla, sí, sí. Soy fan de Barry Levinson, soy fan del Pacino, soy fan de Gettergerwig. Luego la peli puede resultar mejor o peor, pero tiene todo lo que hace falta para que yo vaya, por lo menos. Perfecto, pues si vas, ya me contarás, a ver. Sí, claro, claro. Igual vamos a estar juntos. Muy bien. Vamos a avanzar, si te parece. La siguiente película de la que vamos a hablar hoy es Murieron por encima de sus posibilidades. Exactamente. Y una peli que viene del pasado Festival de Cine de San Sebastián. Bueno, esto es curioso también, porque Isaquiel Acuesta era un director o es un director de alguna manera prestigioso, muy del cine independiente. Sus primeras películas eran más experimentales. Su primera peli es del 2002, se llamaba Cravan vs. Cravan, y era una especie de documental creativo. Más adelante hizo La leyenda del tiempo, una película que emparentaba la cultura japonesa con el flamenco, una cosa así un poco especial, que además estuvo en el Festival Punto de Vista hace ya bastantes años en sus primeras ediciones, y estuvo Isaquiel Acuesta aquí presentando la peli. Es verdad que Isaquiel Acuesta de vez en cuando se acerca por el punto de vista, es fan del Festival de Cine Documental. En 2009 hizo Los Condenados y luego en 2011 hizo Los Pasos Dobles que ganó La Concha de Oro en San Sebastián. Bueno, pues este año ha hecho una película que no tiene nada que ver con todo lo anterior y que es una gamberrada. Una gamberrada. Así una gamberrada, la definiríamos como gamberrada. Sí, es una comedia muy gamberra con actores pues también muy gamberros. Está Raúl Arevalo, que nos gusta mucho. Está Immanuel Arias, que por cierto, ya se puede ver por ahí el tráiler de Anacleto, Agente Secreto. ¿Ah, sí? Protagonizada por Immanuel Arias y la verdad es que es una película bastante sorprendente. Por lo menos el tráiler es bastante sorprendente. Sí, la verdad que sí. Tenemos a Alex Vendremoul, tenemos a José Coronado también, tenemos a Eduardo Fernández, tenemos a Ariadna Gil, bueno, tenemos a todo un montón de grandes actores pues haciendo el loco, haciendo el loco directamente. Por tanto, ¿otra película para reírse? Otra película, por lo menos para ir a ver. Vale. Para reírse yo creo que también. Sí, ¿no? Yo creo que también. La verdad es que las críticas en San Sebastián no fueron muy buenas. Ah, no, no tuvo buena acogida por parte de la crítica. No, pero yo tampoco me fío, ya sabes que los críticos son un poco... no hay que fiarse mucho. ¿Pero qué decían? Fermín. Bueno, lo comparaban con el resto de la carrera de Isaac y la Cuesta y no tiene nada que ver. La verdad es que he hecho una película mucho más loca, mucho más, ¿cómo te diría yo? Mucho más inocente, un humor mucho menos elaborado, muy histriónica. Bueno, no sé. Perfecto, bueno, pues... Habrá que verla. Habrá que verla. Para contar con el conocimiento de causa. Eso es. Avanzamos, si te parece, a la siguiente película. Película que, por cierto, tengo ganas de ver, aunque sea un pequeño adelanto, porque esta mañana te comentaba antes que una persona me ha dicho que la ha visto y que es genial. La familia Belier. Bueno, esa persona que tú conoces y otros siete millones de espectadores en Francia que han ido a verla y la han disfrutado muchísimo. Mucho éxito en Francia, ¿verdad? Eso es. Fermín, si te parece, vamos a ver un pequeño adelanto en forma de tráiler de esta película, de la familia Belier. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a verlo. No toques el claxon siempre, papá. Pareces mongólico. Yo también me alegro de verte, pero no hace falta compartir nuestra felicidad con todo el mundo. Me llevaré dos requisones. ¿Qué le pasa a la señora? Se llama división del trabajo. Ella sonríe y yo hablo. Qué divertido. Somos familia. La micosis de tu madre se ha extendido. ¿Tu padre se pone la crema que le receté? ¿Cómo que no? Tengo la vagina que me arde, con champiñones por todas partes. ¿A ti no te molesta? Pues te voy a hacer un buen revuelto con esos champiñones. Venga, haz un esfuerzo. Te cambio la familia. Para, mamá, ya no tengo cuatro años. Acabo de saber que tengo que estar otros dos años haciendo cantar a una coral de filetes empanados. Vamos a hincar el diente a un monumento, porque cuando todo va mal y no hay ninguna esperanza, nos queda Michel Sardou. ¿No podemos probar con algo más moderno? Michel Sardou es a la música ligera francesa, lo que Mozart a la música clásica. Intemporal. Quiero sentir la lujuria, el estupro. ¿Nunca habéis sentido eso, niñatos con granos? Pasa ya de tu parisino. Mira, te pareces vela a la de Crepúsculo. Vale, ya. Tienes un don. ¿Qué te parecería ir a estudiar canto a París? La academia está en París. ¿Cómo organizaremos la granja, el mercado? Hay que pensar otra solución. ¿Sabes lo que significa? Eres mi mejor amiga y tienes talento. Lo dejo. ¿Y eso por qué? Puedo hacer lo que quiero, es mi vida. ¿Estás segura de que es tu vida? ¿Ahora mismo? ¡No es una excusa ser sordos! ¡Os odio! No eres mala madre, al contrario. Eres la madre con la que todos sueñan. Pero no me lo dejo. No me lo dejo. ¡Suscran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fermín, ¿qué podemos comentar de la familia Belier? Bueno, ternura, ¿no? Bueno, pues han confluido en una sola película un montón de elementos que funcionan. La ternura, tenemos la historia mil veces vista, por otra parte de la adolescente que quiere ser un cantante, pero por circunstancias de la vida, en este caso familiares, lo tiene difícil, una historia de superación, una comedia sobre la discapacidad, pero políticamente correcta, por un lado... Sí, porque la protagonista, todos sus familiares padecen discapacidad auditiva. Sí, exactamente, son sordomudos todos los familiares, por tanto, no pueden comunicarse con nadie y ella es un poco la intérprete de la familia, es un poco como la pieza clave para que la familia funcione, por un lado, pero por otra parte, además, no pueden escucharla cantar, que es un poco su grandón, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, mezclando un poquito el melodrama con la comedia más loca, con la comedia incluso escatológica, con la comedia disparatada, pues bueno, pues es un cóctel que si lo sabes hacer bien, la cosa funciona. Y en éxito, como vemos en ese caso, ¿verdad? Eso es, entonces en Francia ha sido la... Ya sabes que todos los años hay un par de películas o tres que decimos, bueno, esta es la película más taquillera en Francia, ¿no? Si es la más taquillera en Francia, pues se estrenó. Es buena. Sí, bueno, se va a estrenar por lo menos. Tenemos el caso de Ocho Apellidos Vascos que se ha pegado, ¿no? Que fue un taquillazo en España y se ha pegado, pues, un viaje por toda Europa, Perdiendo el Norte también se está estrenando en Europa, es decir, las películas un poco más taquilleras del año. Las que se lanzan al extranjero. Esos, tienen más recorrido. Es una película que ha funcionado muchísimo en Francia y que, bueno, yo creo que es una película que va a divertir a mucha gente. Me estás poniendo muchos deberes, entonces, para este fin de semana, Fermín, otra película que voy a tener que ver. Sí, sí, además, bueno, este fin de semana, ya te digo, vamos a hablar de unas cuatro o cinco, pero se estrenan ocho, así que si quieres verlas todas... No voy a tener tiempo. Un día vas a tener que repetir, eso seguro. Vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Con una película que, antes de entrar en el programa, no sé si te he visto muy convencido con ella, con El Maestro del Agua, Fermín. Sí, exactamente. Bueno, es El Maestro del Agua, la primera película dirigida por Russell Crowe. ¿Dónde ha hecho una película? Pues para verse el bien, fuerte, guapo, bravo, honesto. Porque también actúa. También actúa, es el protagonista, eso es. Se ha buscado una chica guapa que dé bien con él en pantalla, en este caso es Olga Kurilenko, también que siempre es un placer verla, porque es una mujer que nos gusta mucho cómo actúa, nos gustan mucho las películas. A veces tiene más suerte que otras, la verdad es que su agente nuevo acaba de elegir siempre bien los papeles, pero es verdad que verla siempre es una ley. ¿Vamos a verla o no vamos a verla esta de El Maestro del Agua? Bueno, yo diría... Esta no te veo yo tan convencido como las tres anteriores. Yo diría que la pondría en una lista un poquito por detrás. Mira, es un drama épico, histórico, etcétera, pero la verdad, uno cuando ve el tráiler, pues tampoco quiere hacer mucha sangre, pero bosteza un poquillo. Es verdad que Russell Crowe se ha... Estamos viendo precisamente ahora imágenes de ese tráiler que nos hablas. Bueno, ya ves, están un poco como todos estos elementos, pues la puesta de sol, la música como con ese toque íntimo, las escenas así como muy recogidas por un lado, imágenes muy bonitas por el otro, y siempre, siempre, siempre en pantalla Russell Crowe que para eso ha producido la película, la ha dirigido y para eso su película. La historia, pues bueno, yo creo que... Yo creo que lo estás diciendo todo sin decirnos nada, Fermín. Sí, la verdad es que no es la película que te recomendaría para ir este fin de semana. Igual me puedo equivocar, siempre me puedo equivocar, pero esta peli es más de sobremesa y si me duermo no pasa nada, ¿no? Y de siesta, muy madre. Y si me despierto ya veré el final, ¿no? Pues vamos a continuar, ya vemos que, bueno, El Maestro de Al Agua quizá no sea la opción más recomendable. No es mi película, no es mi película. Claro, que luego para gustos, ¿verdad? Por supuesto. Perfecto. Pues vamos a hablar ya de la última película de la que vamos a hablar en esta tarde, ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Cuéntanos, Fermín. Bueno, peli española, de nuevo, con muchas actrices, casi casi o semi desconocidas, aunque por ahí está Úrsula Corberó, tenemos a Natalia de Molina, a Cecilia de Molina, y una película dirigida también por una mujer, Maruela Moreno. Ajá. Y una premisa que te va a sonar un poquito. A ver, cuéntame. Mira, un grupo de cinco amigas, despedida de soltera, dos días de despedida de soltera. Me suena, me suena de haberlo visto en alguna película ya, ¿eh? Pues bueno, uno ve un poco las imágenes de la peli y es inevitable acordarse de Resacón en Las Vegas, es inevitable. Pero es verdad que hoy en día, cada vez que vayamos a ver una película que va sobre despedidas de soltero... Vamos a acordar de Resacón en Las Vegas. Siempre, siempre. Se ha convertido casi casi en una película icónica y que además, yo es una película que defiendo mucho, es una comedia muy gamberra, pero tiene cosas muy interesantes en Resacón en Las Vegas. Esa narración donde... Ahora me pongo yo a defender Resacón en Las Vegas. Esa narración donde la película comienza por el final y donde toda la película va a intentar justificar qué es lo que ha ocurrido para llegar a esa situación, donde está en una habitación de hotel con un tigre, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy divertida. Un giro divertido, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo sobrevivir a una despedida. Así que nos contamos. Eso. Marco, una despedida de soltera. Una despedida de soltera. Cinco amigas, además muy estereotipadas, cada una muy muy estereotipada. La protagonista o la que se va a casar fue la primera que acabó la carrera, la primera que encontró trabajo, la primera que encontró novio, la primera que se va a casar. Como la niña buena. Exactamente. Y esto, pues ya sabes un poco, ya te puedes imaginar un poco la cosa por dónde va a ir. Se van a ir de despedida de soltero y bueno, ahí la cosa se va a desmadrar y hasta ahí puedo leer. No os puedes contar más. Claro, claro. Porque si no, no te cuentas la película. ¿Verdad, Fermín? Eso es. ¿Y esta merece la pena o caemos en el tópico, como nos decías, de película de risa? Bueno, yo todavía no la he visto, pero creo que la película, por lo menos, era entretenida. Uno siempre tiene el miedo de cuando ve el tráiler de que todos los chistes estén en el tráiler, pero yo tengo la sensación de que habrá más chistes. Es verdad que es una película pequeñita y inocua. Es una película divertida para ir con el cuenco de palomitas más grande que haya, que te vendan. Y reírse un poco. Exactamente. Eso es. Perfecto. Fermín, al principio de la sección nos recordabas que hoy es San Jordi, el día del libro. Eso es. No sé si te apetece que nos demos un paseo ahora, bueno, tú y yo, virtual en este caso, y vayamos hasta Carlos III, hasta lo venía Carlos III en Pamplona, a visitar precisamente la feria del libro que hay allí instalada con motivo del día del libro. ¿Te parece? Sí, yo he estado a la mañana. ¿Has estado? Así que vuelvo, mira. Sí, pues mira, vamos a volver en tu caso, yo a visitarlo por primera vez de la mano de nuestro compañero Íñigo Ciganda. ¿Qué tal si deliramos un poquito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Así defendió el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano su derecho al delirio, a las otras vidas posibles, a los sueños por los que no querer despertar en su libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés. En este día del libro se cumple el décimo día de la muerte del escultor de libros, de sueños, y qué mejor que un libro para atrevernos a delirar, para encontrar nuestro hueco en el mundo. Es saber que no estás solo, es decir, que otros han pasado por otros temas. Porque la lectura siempre es muy buena compañía. A entender, a irte a otros mundos. Para ampliar mis miras y mis ideales, como un refugio de a veces las situaciones de este mundo que nos hacen plantearnos muchas cosas. 14 librerías se han plantado hoy en Carlos III para conformar un jardín variado e ilustrado, al que cada vez se suman desde más jóvenes. A partir de los 14 años, los chicos ya casi como que dejaban de leer hasta ya ser adultos. Y ahora con estos temas de la distopía, de mundos más imaginarios, pues se está gustando mucho y están volviendo. Y también novela romántica para adolescentes. Clara muestra del romance que siempre han mantenido los libros y nuestras ensoñaciones, en el que la literatura infantil juega un papel trascendental. Uno de los datos importantes es saber que de las historiales que producen tanto literatura infantil euskera y castellano, la mayoría están alojadas en Navarra. Hay un nivel bastante alto en ese sentido. Y luego la calidad de los autores es bestial. De hecho, uno de los datos más interesantes que tenemos es que comparado con los autores de narrativa, nuestros ilustradores han ganado premios muy reconocidos a nivel mundial. Es el origen de todos los mundos posibles, tejidos con mimo por infinidad de artesanos, de escultores, de nuestros pensamientos, de nuestros delirios. Gracias a nuestro compañero Íñigo y a Ignacio Roncal también por acercarnos a esta Feria del Libro de Pamplona. Momento ahora para acercarnos hasta la redacción de informativos de Navarra Televisión para ver qué es lo que está pasando a esta hora con nuestro compañero Ricardo Veitia. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El paro ha subido en Navarra. Lo hizo durante los tres primeros meses del año. 1.600 personas que ingresaron en las listas del INEM según la última encuesta de Población Activa. Dato que contrasta con la bajada del empleo en el conjunto del desempleo en el conjunto del país. Ha habido lectura de esos datos por parte del gobierno de Navarra. Los considera negativos, aunque habla de estabilización en esa tendencia. También sindicatos como UGT que han mostrado su preocupación considerando que no se ha salido de la espiral de destrucción de empleo. Hoy el día ha acompañado para celebrar una de esas fechas marcadas en el calendario es el Día del Libro y el ambiente ha sido primaveral para celebrar esta jornada donde se honra el célebre de las letras Miguel de Cervantes. Libreros y libros han inundado de historias el centro de la capital navarra. El sábado, otro día, este el de la Rosa para los socialistas navarros que tendrán la visita del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Navarra Televisión va a ofrecerles una entrevista en exclusiva con el secretario general del PSOE a las nueve y media de la noche. Continúan ingresadas dos personas de las siete que fueron trasladadas ayer por la tarde noche al complejo hospitalario de Navarra tras el incendio de Casa Valestena. Cinco de los intoxicados por humo, entre ellos dos policías, ya han sido dados de alta. Ahí lo tienes, se llama Street Food, comida de la calle y es el mejor pincho de Navarra una vez más. Ya van cuatro, las últimas tres consecutivas, por cierto, que el restaurante Abaco en Huerte gana la semana del pincho de Navarra. Y restan dos días para que Osasona despeje gran parte de las incógnitas sobre su futuro que no pasan por otra cosa que no sea ganar al Albacete. Se acerca el momento de la verdad y el excapitán rojillo, César Cruchaga, cree que la comodidad de la plantilla por la poca exigencia requerida y la ausencia de liderazgo han lastrado al equipo. Bueno, escucharemos lo que ha dicho Cruchaga, que ha sido mucho, hoy en sala de prensa en las instalaciones de Tajonar. Nada más, Carolina, que pases una feliz tarde. Gracias, Ricardo. Feliz tarde para ti también y estaremos atentos a la edición de noticias de las ocho y media de la tarde para escuchar, como nos decías, lo que ha dicho Cruchaga en esa rueda de prensa de esta mañana en referencia a Osasuna. Y ahora vamos a conocer la actualidad, no, la información meteorológica para ver qué tiempo nos espera para los próximos días. Mañana viernes en la zona norte y noreste de Navarra se esperan cielos en general nubosos con riesgo de algún chubasco o tormenta por la tarde-noche. En el este y sur jornada de cielos con nubes medias y altas que podrían dejar algún chubasco o tormenta al final de la tarde o por la noche siendo más probables cuanto más al norte. En la zona oeste y centro día nuboso siendo más probable por la tarde o noche algún chubasco o tormenta. Las temperaturas máximas en torno a 19-24 grados y las mínimas alrededor de 8-13. Los vientos del sur flojos. En el resto del país mañana viernes estará nuboso con lluvias en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León siendo más intensas en el oeste de Galicia. Podrían extenderse a lo largo del día de forma más débil y dispersa a otras zonas del noroeste peninsular, Cantábrico oriental y Pirineos occidentales y sin descartarse en otros puntos del tercio occidental peninsular. Intervalos de nubes medias y altas en el resto de comunidades. En Canarias poco nuboso con intervalos de nubes altas en el sur. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el fin de semana esperamos tiempo variable con mejoría por las mañanas y riesgo mayor de chubascos o tormentas por las tardes. Las temperaturas serán suaves. Esto es lo que nos espera meteorológicamente hablando para los próximos días. Y ahora nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Tiempo ahora para tomarnos un pequeño respiro pero no se muevan porque a la vuelta vamos a hablar de las actividades que se van a llevar a cabo alrededor del Día de la Danza que se celebra el próximo miércoles. Hasta ahora.